a la tarde en la Liga SCOP, llegando únicamente a dieciséis avos de final. Mucho se dijo ayer sobre el partido, pros en contra, pros a favor, análisis del partido. Quédate en este video hasta el final, vamos a detallarte absolutamente todo. Comenzamos, señores, con el análisis del partido. Me parece que fue un partido, como lo habíamos mencionado en la semana, un partido bravo, fue un partido complicado, fue difícil, pero el rojinegro lo hizo más complicado todavía. Benjamín Mora inicia con una línea de cuatro tres tres, viéndose atrás Santa María y Nervo, Abella y el Hueso en la central, Camilo Vargas en la portería, en la contención donde se tenían las dudas, comenzó Jaciel y Rocha, el este, el Vallarta y Mateo por las bandas y arriba el Mudo y Caicedo. Me parece que Atlas domina los primeros minutos, tan es así, que corre con la suerte de meter el primer gol a cargo de Mateo García al minuto ocho y al minuto once, cae el gol de Caicedo. Ahí el equipo se relaja un poco, me parece que también Benjamín afloja ahí, este, un poco la presión, se puede entender incluso porque tú esperabas que New England se viniera con mucha más injundia y ahí Atlas pierde un poco de punch, pero me parece que lo pudo sobrellevar. El detalle viene cuando en ese Inter dejas crecer a England y de la mano de su jugador Gil empieza a crecer y del delantero Bowe comienzan poco a poco a hacer más daño al Rojinegro. Cae el gol de New England, que me parece es un error grave de Vallarta, Guzmán, sí, ve la jugada del Vallarta, trae al jugador marcando que manda el centro, pero Vallarta le da mucho espacio en la marca, incluso cuando Vallarta lo está cubriendo, ve que viene el de New England y Vallarta en vez de acercarse con su marcador, se quiere acercar al que viene entrando y en ese microsegundo pierde la marca y el jugador del New England se va por la banda, manda el centro y le cae a Gil al más habilidoso, al más talentoso y con un burle, hace, con una finta, perdón, hace el amague y ya después le cae la pelota a Bowe y saca un cañonazo. Dos a uno se van al medio tiempo, pero las cosas se estaban subiendo ya de nivel, se estaban calentando, ya había roces individuales para el lapso del medio tiempo. Regresa el Rojinegro al medio tiempo y sigue la inercia un poco de seguir dejando crecer al New England y de la mano otra vez de Gil, producen un par de jugadas, en una de ellas Santa María se lleva la primera María amarilla dándole un rodillazo prácticamente al jugador del New England y comienza el equipo visitante, porque el Atlas era local, por eso se escuchaba el pianito, por si no sabían. Comienza poco a poco a meter al Rojinegro, pero el Rojinegro, señores, vaya a unas muy muy claras de gol, me parece que Atlas fue mejor los 90 minutos, y sí, fue mejor y falló las más claras, y el New England de la mano de un ciego arbitraje, un arbitraje malísimo como es Fernando el Cantante Guerrero, se saca de la manga un penal de Anderson Santa María y ahí no lo expulsa, si comete un penal es amarilla y no se la saca. Después del penal, el siguiente error, no va y revisa al VAR, se supone que hay un VAR, el VAR ni pasaron la repetición, no fue al VAR el árbitro, y tercer error, cuando ejecuta el disparo Bowe del penal, hay un jugador Brioni, hay un jugador que está metro y medio adelantado de la línea del área grande, incluso varios jugadores, entre ellos Rocha, voltean con el árbitro y le señalan que se adelantó, el árbitro ya traía la consigna, gol del New England dos a dos, y aún así el Atlas, cuando ingresa el huevo, se ve otro Atlas, incluso ingresó Manotas y Trejo, y ahora no lo hicieron tan mal, se vio otro Atlas mejor, pero aún así no alcanzó, Mateo García falla una, abismal, Caicedo también comienza a tener, no displicencias, jugadas muy claras, que las quiso hacer solas, se da el partido, la finalización del partido, se calientan los ánimos, la segunda amarilla para Anderson, Santa María, pierde la cabeza, pierde la cabeza Benjamín Mora también, y se van a los penaltis, nueve, ocho quedaron los penales, todos meten prácticamente una ejecución de los jugadores de Atlas, pulcra y digna, Camilo Vargas arañó como cuatro penales, y no las pudo detener, y al final, Abella, el Minion, termina por fallar, y el más malo de New England, ese que tiene cuerpo de Robocop, había un jugador en Atlas que llegó de Brasil, que se llamaba Denilson, venía con este, ay, con otro brasileño, pero este se llamaba Denilson, parecía Robocop, así este, termina metiendo el penal, que le da el triunfo, ese es el análisis prácticamente del partido, lo perdió Atlas, sí, obviamente lo perdió Atlas, tener una ventaja de dos a cero, hacer la que te empaten, fallar las que fallaste, creo que en penales prácticamente no podías reclamar, ni exigir mucho. Vamos a los puntos en contra que yo vi de este partido, me parece que el primer punto en contra, el primero punto en contra, es Benjamín Mora, no te pueden comer un partido así, no puedes jugar con un poco de soberbia como lo jugaste así, me parece que esperar a un rival que tú estabas viendo que no traía nada, era jugarle mucho al querer sentir que tu equipo lo tienes bien dominado al llavazo, ahí está la prueba, te falló Mateo, te falló Caicedo, el huevo también te falló, te falló Santa María, no tenías controlado ni el sistema de juego, error para Benjamín Mora, que también es parte muy directa de esta derrota, Mateo García, señores, a pesar del golazo que metió, no puedes fallar esas de gol, siendo tú un delantero, tirar desde tan lejos, es evidente que se sintió presionado, pensando que venían ya 50 jugadores del New England, no levanta ni la cabeza, no le da una pausa, grave error de Mateo García, que claramente es más determinante e importante su error que el mismo gol que él metió, me parece que son cosas que debe de aprender Mateo García y Anderson Santa María, también, si bien es cierto que al principio Benjamín lo puso de perfil cambiado de central por izquierda, se veía viendo bien, pero al final se enganchó con Bou, se enganchó con Brioni, al árbitro varias veces ustedes vieron el lenguaje, le dijo hijo de Pú, muchas veces al árbitro, y el árbitro inmediatamente a la primera que vio, lo echó, le dijo ya, vámonos, le saca la amarilla, nos deja con 10 hombres Anderson Santa María, y por supuesto señores, el punto más grande en contra, el arbitraje, Fernando el cantante Guerrero, hace una pésima actuación, inclina la cancha al Rojinegro, las divididas se las da al New England, y creo que eso termina por reventar la cabeza del jugador Rojinegro, por fastidiarlo, no marca ciertas jugadas claras, hubo la del penal, no era penal, no baila, revisa, en fin, muy sangrón y muy clara la consigna que tenía el cantante Fernando Guerrero, eso es, y eso fue la participación del Rojinegro, y los puntos a favor que rescatamos del Rojinegro, pues Caicedo está aceitándose, vimos un gol, tremendo gol, al estilo en aquel entonces de Quiñones, peleando, luchando con riñones, metiendo el cuerpo, llegando hasta la portería, haciendo un disparo y no pierde de vista la bola, cuando la ve arriba se levanta, se incorpora, y vuelve a meter un cabezazo, bien por Caicedo, otro punto a destacar del Rojinegro, es Atlas, antes del huevo, y Atlas después del huevo, este partido, al parecer fue Atlas, o es un Atlas, con el huevo, y es otro Atlas sin el huevo, clara la diferencia del huevo Lozano, en el Rojinegro, con su entrada ganó, ganamos peligro, velocidad, verticalidad, se gana muchísimo, y es evidente que es un tipo que nos tiene que ayudar, los 90 minutos, venía de una lesión, pero ese es el punto a favor que gana el Rojinegro, de tener al huevo Lozano, ya de regreso, y otra de las cosas señores, es el fogueo que te da este tipo de torneos, porque viste a Vallarta, porque debutaste un par de jugadores, porque se convive en otros ambientes, ese fogueo me parece que es lo que el Rojinegro gana, y bien ganado, llegamos a 16avos, luchamos, peleamos, ganamos nuestros dos primeros partidos, y en el tema económico, también se gana señores, hay que recordar, les doy rápidamente un punto importante, en el tema económico, Atlas generó, por los tres partidos que jugó con el día de ayer, 600 mil dólares, ojo, por ley, por ley, de este torneo, todos los viajes que haga cualquier equipo de México a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, y en el interior de Estados Unidos, por ley deben de ser en charter, o sea, se le está dando un plus al jugador, para que esté convencido de venir este torneo, todo el dinero que tu equipo gane, se va a dividir en dos, mitad para el club, y mitad para los jugadores, es decir, Atlas generó 10 millones de pesos, en 15 días, prácticamente, de esos 10 millones de pesos, 5 millones son para la directiva, y 5 millones para los 18 jugadores, algo así como 300, 400 mil pesos, se va a llevar cada jugador por esos 15 días, el punto es, que la Liga Scope, que a mi parecer, es un gran acierto, también está viendo los intereses del jugador, y los intereses del club, los traslada en los mejores hoteles, les da vuelos charter, y lo que se genere, van 50 y 50, esto con el fin de motivar a la directiva y al club, perdón, a los jugadores, de seguir participando, Atlas regresa el fin de semana a Guadalajara, tres días se tienen previstos de descanso a los futbolistas, no va a haber más que partidos amistosos, en lo que termina la Liga Scope, y partidos amistosos a puerta cerrada, no se van a adelantar fechas, señores, esto es el rojinegro, a esperas de la página, estén atentos, para saber qué pasó con el mudo Aguirre, termina la participación del rojinegro, me parece que hacer un análisis, si estuvo bien o mal, es más importante hacer el análisis, si estuvo bien la representación de la Liga MX en ese torneo o no, antes que hacerlo individual, señores, larga vida al bicampeón, larga vida al rojinegro, bien por toda la gente que hicieron el aguante, cuídense, un abrazo, y ayúdenme a compartir, carajos, saludos. Gracias. Gracias.